Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte, por supuesto el béisbol va a ser protagonista de este punto deportivo. Hoy estaremos primero echándole una mirada a la actuación cubana en el recién finalizado campeonato premundial de la categoría sub-23 en Nicaragua. Hoy por supuesto luego estaremos repasando lo más importante transcurrido en la última subserie de la Liga Élite del Béisbol Cubano, reitero, un torneo que aspira a elevar la calidad de nuestro béisbol. Bueno, comenzamos por ese premundial sub-23 en Nicaragua, Cuba finalmente no pudo clasificar rumbo a la cita del Orbe que va a tener lugar en China el próximo año. Pues se despidió el torneo con tres victorias y dos derrotas. Tres victorias ante Costa Rica ampliamente 13 por 0, Curacao 5 por 1. Luego pierde su primer revés ante Colombia, lo decíamos, ahí se empezó a poner un poco más fuerte la competencia, le gana a Venezuela y vuelve a perder ante Panamá en un partido bastante crucial que se dieron los discípulos de Eddy Cajinal 15 por 11. A ver, yo agoto, esto fue un juego donde falló el picheo de ambos equipos, pero a todos modos era esencial que los nuestros hubiesen superado a Panamá. Finalmente en el grupo los que obtuvieron el boleto rumbo a la justa que acogerá a China el próximo año fueron Venezuela, Nicaragua, el país sede, Colombia también obtuvo estas garantías y el otro clasificado por Cuba. En este caso fue Puerto Rico que también fue escalonando poco a poco en la competencia. Quería seguir, bueno, de manera general este conjunto en las diferentes, digamos, órdenes del juego, pues se comportó bastante aceptable, podemos decir, a la ofensiva, se batió incluso con oportunidad y la defensa también. ¿Cuál fue el talón de Aquiles? El picheo. Se permitieron en unas 33 entradas de actuación, bueno, se trabajó para un alto promedio de carreras limpias de 5.73, se otorgaron 22 boletos en estas 33 entradas, 31 hits de ellos, 4 honrones. Había que analizar muchísimas cosas y empezando porque con qué fue llegaron estos muchachos a este premundial de la categoría, solamente venían algunos de jugar en la liga élite. Ahora en los campeonatos diseñados en nuestro béisbol cubano para jóvenes béisbolistas entre 15 y 23 años, ¿cuántos hay? Y sobre todo, ¿cuánto se juega en estas categorías? Bueno, se juega bastante poco, usted tiene la respuesta. Habría que también analizar colectivos técnicos, métodos de trabajo, pero nuevamente un equipo cubano de béisbol se queda a las puertas de un mundial. Y por supuesto que sobre esto vamos a dedicar posteriores análisis. Y ahora sí pasamos a repasar muy brevemente lo que ha pasado en la segunda edición de la liga élite. Bueno, ya concluyeron las quintas subseries y tras los partidos de ayer que deparó el triunfo de Industriales sobre Artemisa de Matanzas ante Santi Espíritus y de Las Tunas ante Santiago de Cuba. Bueno, así está la tabla de posiciones con esta victoria de Industriales, por ejemplo, Antretemisa 5 carreras por 4. Los azules de la capital ahora mismo están en solitario. En la tabla de posiciones vamos a hacerle un repaso con un acumulado de 12 y 8. Están en el 1, por detrás los matanceros con 11 y 9. En el tercer puesto está Santi Espíritu con igual acumulado que Matanzas, 11 victorias y 9 derrotas. Pero bueno, los matanceros le habían ganado la subserie particular. Cuarto está Las Tunas con 10 y 10, al igual que Artemisa están compartiendo este perdaño. Yo digo que es bastante bueno que Las Tunas ya haya podido escalar al cuarto lugar. El actual campeón nacional que se había mantenido durante toda la liga élite es rezagado en el último perdaño prácticamente. Bueno, sexto es Santiago de Cuba con 6 y 14. Así las cosas se siguen bateando bastante en detrimento de nuestros lanzadores. Aunque es válido aclarar que hay algunas excepciones desde el montículo. Por ejemplo, el caso del pinareño que refuerza Artemisa Erlis Casanova. Erlis esta semana arribó a los 1000 ponches en series nacionales. Ahora mismo es el más efectivo de todo el torneo. Lleva 20 entradas sin permitir carreras limpias. También está a una victoria de integrar el selecto club de lanzadores con 100 triunfos o más en series nacionales. En su caso sería el pinareño número 12 en conseguirlo. Por supuesto, Erlis es una excepción dentro del picheo cubano. Hoy es día de descanso. Por supuesto, a partir del sábado 2 de diciembre van a comenzar nuevas subseries en este torneo. Que reitero, aspira a elevar la calidad de nuestro béisbol cubano. También las estamos repasando, pues industriales y matanzas van a verse las caras en el Victoria de Girón. Las Tunas y Santi Espíritu van a contender desde José Antonio Huelga en tanto Artemisa y Santiago de Cuba. Lo harán en el Game of Munkada con partidos todos previstos a comenzar a partir de las 6 y media de la tarde. Hasta aquí este breve repaso béisbolero. Yo le aconsejo y por supuesto le recomiendo, como siempre le digo, que usted deje sus expresiones. Primero sobre el tema 1. La situación de Cuba en el Mundial Sub-23 y luego sobre esta Liga Élite.